¡Gracias! 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 Compensamos Estamos cansados de que nos roben. Esto está en la presidencia de la presidente de la presidenta de la presidencia de la presidencia de la gobierno. Dijo que se iba a revisar la ley de la presidencia y hasta ahora nada ha avanzado en este tema. Esto es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!